Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenabas de mi vida Y después te vi para ti Sin decirme adiós Yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Del saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas 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 Muchas gracias.